no vengan si no tenían la visa y ustedes perrearon la visa para venir y ustedes exigieron la visa para venir, no vengan no vengan porque lo que van a recibir es esto el desprecio que se merecen y tú sabes por qué los despreciamos, entre otras muchas cosas por el silencio y ser la gente está muriendo en Cuba hay madres que están llorando a sus hijos en este momento hay denuncias de negligencia médica, ponme ahí Sandy hay denuncias de personas que mueren porque no los atienden hay cientos de denuncias que nos llegan a diario de gente joven dentro de Cuba que no se puede vacunar con la Pfizer como ustedes y a lo mejor hizo reacción al agua de suciedad esa que le están poniendo o a lo mejor sencillamente no recibieron una atención mire esta persona posteó desde un centro de aislamiento antes de morir este pedido de ayuda a todos mis amigos y familiares me estoy sintiendo muy mal y no nos quieren trasladar ahora trabajé a reclamar mis derechos que me trasladaran hacia el hospital y quien creen que apareció un oficial de la seguridad queriéndome poner una multa y le dije que me estoy sintiendo muy mal y me dijo suave o te pongo la multa a mis amigos y mis familiares les pido que llamen al partido al gobierno a donde tengan que llamar pero háganlo ahora por eso están por esto están muriendo muchas personas en Cuba por el mal trabajo esa persona murió esa persona murió ustedes peloteros que no les importa nada y que dicen que son libres encerrados en el hotel a ustedes no les importa que los hospitales lluevan cuatro gotas de agua y se llenen de agua se inunden a ustedes no les importa porque ustedes no se atienden en esos hospitales ¿verdad? ustedes se atienden en el hospital de donde el militar en el CIME ¿dónde se atienden ustedes? porque los cubanos diapie se tienen que atender aquí esto es por un acero para que usted vea como están los acantarillados como está todo míralo ahí pero los deportistas callados porque los deportistas son deportistas y los médicos son médicos pero los médicos no hablan de esto y los deportistas tampoco hablan de esto o sea esto no es problema de nadie porque médicos son médicos cantantes son cantantes deportistas son deportistas y pueblo que se joda mira este hombre pidiendo ayuda también sin ningún tipo de atención ponmelo ahí Sandy mucha fiebre tengo falta de aire tengo falta de aire tengo falta de aire tengo que decirlo no he puesto no he puesto no he puesto ni un tratamiento ¿quieren más? peloteros del sabor ¿quieren más? mira como los inspectores no dejan vivir a los cubanos en Cuba a los vendedores ambulantes a los que se están tratando de buscar dos pesitos que con el reordenamiento económico que hizo el que los pidió a ustedes cuando venían a Estados Unidos no pueden comer no pueden vivir no les alcanza ¿eh? y mira lo que le hacen al pueblo peloteros sordos ciegos mudos primos de Shakira ponmelos ahí miren lo que acaban de hacer y eso ahorita lo va a subir esos son inspectores aparte de eso no vieron el precio no se identificaron como son mira todo esto mira todo esto eso yo lo voy a subir para arriba porque ellos como autoridad deben identificarse primero y no lo hicieron miren los precios ahí como tal tengo la declaración jurada tengo todo no seguro no lo voy a subir porque son parte de autoridad entonces no se identifican como tal eso es lo que yo voy a subir ustedes también son cómplices de los que están muriendo en la frontera el responsable es Biden eso estamos claro yo culpo a Biden de cada uno de los cubanos que muere viniendo a Estados Unidos Canel es el responsable de todos los males Raúl es por favor la manzana podrida pero Biden es responsable de esto y los demócratas son responsables de estas muertes y ustedes peloteros son cómplices porque mientras ustedes llegan a Estados Unidos fácil con una visa que le abrieron la embajada cerrada para que ustedes fueran hicieran sus entrevistas esta mujer murió en la selva colombiana mirenle la cara no se sabe quién es esta persona si alguien la puede identificar y se puede comunicar con nosotros por favor se lo agradeceríamos ustedes son responsables de estas muertes también todo el que calla todo el que aplaude todo el que secunda una dictadura es cómplice de todo esto que sufrimos los cubanos amante de todo esto es que segura